Estudiantes, cordial saludo. A continuación veremos un material, un video, que nos permitirá realizar mapas conceptuales utilizando el programa C-Map Tools. Entonces, una vez hemos instalado ya el programa C-Map Tools, procedemos a ejecutarlo entonces. Entonces, nos vamos por el botón de Windows, el programa crea un acceso directo en la barra de tareas y también lo podemos llamar por donde dicen todos los programas y HMS C-Map Tools y ejecutamos este segundo icono C-Map Tools. Esperamos que cargue. Manejar el programa C-Map Tools es bastante sencillo, sin embargo hay que tener en cuenta algunas recomendaciones que vamos a mirar dentro de este material. En primer lugar, cuando cargamos el programa, nos aparece una ventana. Esa ventana es la ventana de administración de los archivos de C-Map Tools que se vayan elaborando. Ustedes pueden ver que aquí ya hay uno elaborado. Voy a abrir este archivo, o sea, le podría decir archivo nuevo, nuevo C-Map, y me abriría una ventana nueva. O podría abrir uno de los que hay acá, ¿cierto? En este caso solo hay este. Dándole doble clic, se me abre una ventana y ya tengo el archivo abierto. Voy a utilizar este archivo para explicarles cómo se maneja el C-Map Tools. En primer lugar, para iniciar cualquier mapa conceptual, se necesita primero haber leído previamente el documento o el material que le entregó su docente para hacer el mapa conceptual. Seguidamente, haber hecho un breve bosquejo de lo que sería el mapa conceptual ya como tal. Un mapa conceptual es un mapa de conceptos. No es un mapa de definiciones o no es un mapa de párrafos completos. Es un mapa de conceptos. Ustedes ven aquí, por ejemplo, supongamos que aquí estamos hablando del tema de sistemas operativos. Y miren cómo se enlaza este concepto con este concepto a través de este conector. Correcto, a través de este conector. Entonces, son conceptos que se enlazan, no definiciones, no párrafos completos. Conceptos que se enlazan a través de un conector. Aquí lo podemos observar también. Está el concepto programa, el concepto administración, enlazados con el artículo D. Y aquí está el concepto administración, el concepto computadora, enlazado con el concepto de la. Correcto. Aquí hay algunos otros ejemplos. Correcto. Si yo fuese a crear un elemento nuevo acá, aquí vemos que hay tres, están en color verde. Basta con que al hacerle clic aquí, desde este icono que tiene estas dos flechas, a la izquierda y a la derecha, saco una flecha más y puedo colocar un elemento adicional. Miren que el elemento que saco, inmediatamente, me presenta este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo se llama estilo, si es el que permite en un momento determinado darle la configuración al nuevo objeto o a la nueva ramificación que acabo de colocar. Esta ventana, en el momento en que no se necesite, se puede cerrar. Y cuando se necesite, nuevamente, basta con hacerle por aquí, por el menú formato, estilos, ella vuelve a aparecer o simplemente oprimiendo la combinación de teclas rápidas, control T. Ahí vuelve y aparece. Entonces, miren que en el elemento que apareció, aparece el conector y el elemento para poder colocar el nuevo concepto. Supongamos que aquí yo voy a escribir el concepto de programas. Y voy aquí a colocar el conector conjunto. Entonces, un sistema operativo es un conjunto de programas, correcto. Pero como pueden observar, este concepto está al mismo nivel de este, de este y de este. Por lo tanto, este concepto tiene que tener el mismo color. Entonces, llamamos la ventana de estilos con control T. Y por acá, por donde dice objeto, buscamos color y aplicamos el color correspondiente. Más o menos creo que es este. O me equivoqué. Vamos a ver si lo ubicamos. Aquí está. Entonces, como ven, los mapas conceptuales siempre se deben de hacer jerárquicos. Jerárquicos es que se vean, digamos, los diferentes niveles y sean siempre descendentes. Entonces, imaginen las ramas de un árbol. Siempre comienzan las ramas más gruesas y se terminan en las, o las raíces más gruesas y se terminan en las raíces más delgadas. En este caso serían los conceptos más importantes, más relevantes. Y a medida que va descendiendo, se encuentran los conceptos más específicos. De lo general a lo específico. Un mapa conceptual siempre se trabaja así. De lo general a lo específico en orden descendente. Para que lo tengan muy presente. Muy bien. Si yo quisiera, si yo quisiera sacar dos conceptos de acá, dos conceptos de acá. Entonces, bastaría simplemente con arrastrar de aquí un elemento. Voy a hacerlo un poco más grande. Y arrastrar de aquí el otro elemento. ¿Cierto? Entonces, estos dos elementos están unidos mediante estos dos conectores. Una cosa muy importante es que yo puedo mover, yo puedo mover varios elementos a un mismo tiempo señalándolos de esta manera. Arrastrando y miren como los elementos se me mueven. En este caso voy a arrastrar un poquitico más hacia la derecha este elemento. Lo mismo que estos de acá. Lo mismo que este de acá. Este de acá. Para darle más espacio a este nuevo elemento que coloque aquí. ¿Correcto? Muy bien. Y así tiene una mejor apariencia. Observen como. Observen como. Estos dos conceptos están ya en un nivel, digamos, tres. Este sería el nivel uno. Este sería el nivel dos. Y este sería el nivel tres. Este sería el nivel cuatro. Entonces, le tengo que colocar la misma configuración. Le doy control T. Voy a objeto recuerden. Despliego. Y voy a buscar un color que me permita asociarlo. Este está perfecto. Y este otro está perfecto aquí. Entonces, aquí escribiría el conector. Y aquí escribiría el concepto. Lo mismo ocurre aquí. Y lo mismo ocurre acá. Como pueden ver, un mapa conceptual debe dar cuenta de una manera muy clara, muy precisa, de lo que fue, del contenido del documento o el material que le fue entregado. Debe dar cuenta de hecho. Observen que en este mapa conceptual no existen definiciones, no existen párrafos completos. Solo existen conceptos. Bueno, al momento de guardarlo, al momento de guardar el mapa conceptual, basta con decirle archivo y se le dice guardar Cmap. Y automáticamente queda guardado dentro de la ventana de administración de mapas conceptuales. Pero, hay dos formas de guardarlo, de guardar el archivo. El uno es en formato PDF y el otro es como imagen. Entonces, para guardar el archivo o el mapa conceptual en formato de PDF, seleccionamos la opción que dice formato de documento portátil. Entonces, le hacemos un clic. Obviamente, me sale una ventana para que yo pueda darle el nombre al mapa conceptual. En este caso, le voy a colocar mapa conceptual de sistemas operativos. Entonces, ya uno selecciona la carpeta donde quiere guardar el archivo. Es una forma de guardarlo. Entonces, aquí lo voy a guardar. Supongamos que lo va a guardar en esta carpeta que dice introductorio. ¿Cierto? Y le voy a decir acá en talleres. No, acá está perfecto. Aquí, mapa conceptual, le damos guardar. Y ahí quedó guardado como PDF. ¿Cierto? Y la otra forma de guardarlo es archivo, exportar como imagen y sencillamente selecciono la carpeta donde lo deseo guardar. Le coloco el nombre, en este caso el mismo, mapa conceptual, sistemas operativos, imagen. Para recordar que es la IVAN. Le voy a decir, entonces, guardar. Y ya puedo ir a la carpeta donde lo guardé. En este caso es la carpeta de documentos introductorio. Y lo voy a buscar. Voy a buscar aquí la imagen del mapa conceptual. Por aquí la veo. Aquí está. La voy a abrir. Y observen como ella abre perfectamente. Para yo insertarla, por ejemplo, en la plantilla que se les facilita a ustedes. Es bastante sencillo. Voy a abrir inicialmente la plantilla. La plantilla, véanla acá. Ustedes la descargan de allá, es de la plataforma. Entonces voy a hacer un zoom para ver las cosas un poco mejor. Voy a escribir aquí el título del mapa conceptual. En este ejemplo es, mapa conceptual de sistemas operativos. Aquí dice, borre e inserte aquí el mapa conceptual. Entonces voy a borrar. Y aquí le voy a decir, insertar imagen. Voy, obviamente, donde tengo guardada la imagen. Que es acá. Y le voy a decir, entonces, voy a buscar. Aquí está, mapa conceptual sistemas operativos imagen. Le digo insertar. Como pueden observar, ahí está. Voy a hacerle un zoom para que se vea mucho mejor. Y ahí está insertado el mapa conceptual. Este titulito podría ir en mayúscula. GF3. Si hay que darle un or, organizarlo. Hacerlo un poco más grande. Pero miren que el mapa conceptual es bastante grande. Y aún así cabe en la hoja común y corriente. Recuerden que los mapas conceptuales, por muy grandes que sea el documento. Solo deben de ocupar una sola hoja tamaño carta. Por lo tanto, el nivel de abstracción, el nivel de lectura y de análisis del documento y del material que se les proporciona, debe ser bastante profundo para poder lograr en una sola hoja crear un mapa conceptual. En una sola hoja, tamaño carta. Recuerden estos detalles. Un mapa conceptual siempre es descendente. Desde los conceptos más generales hacia los conceptos más específicos. Está, es jerárquico. Entonces maneja niveles. Este sería el primer nivel. Este sería un segundo nivel. Tercer nivel. Cuarto nivel. Y puede ser un quinto, un sexto y un séptimo nivel. El caso es que también deben de conservar cierta estética, cierto orden. Y cada nivel deben de aplicarle un color diferente para que la persona que lee este material, este mapa conceptual, pues lo entienda fácilmente. Los docentes colocan mapas conceptuales para evidenciar y verificar el nivel de comprensión y de análisis que le dieron a un material que ellos les entregaron. Así que entre mayor sea ese grado de análisis y mayor sea ese grado de complejidad y de comprensión, pues obviamente los resultados académicos serán mucho mayores, mucho mejores. Bueno, los invito a hacer muchos mapas conceptuales. De pronto se me olvidaba, se me olvidaba un detallito acá dentro del Cmap Tools. Voy a regresar a la ventana del Cmap Tools. Existen por acá una cantidad de opciones y de elementos, por acá en fuente, por acá en objeto, por acá en línea y por acá en Cmaps, que ustedes pueden utilizar en un momento determinado de acuerdo a lo que necesiten. Lo más importante es que nunca olviden el detalle. Siempre hay un concepto, un conector y un concepto. O sea, no se puede perder eso. No se puede hacer que yo quiera enlazar este concepto con este concepto, pero sin un conector. Eso no es posible. Entonces, miren la cantidad de posibilidades de configuración que tienen sobre las líneas, sobre el color, sobre la forma, correcto, de las líneas, sobre cómo quiero crear los elementos nuevos, las puntas de flechas, el tipo de letra, el tamaño, cursiva, subrayado, etcétera, etcétera. Muy bien, por último, por último, voy a mostrarles, voy a cerrar esta ventana y voy a regresar entonces a la ventana de administración del Cmap Tools, que es esto, correcto. Entonces voy a crear un mapa conceptual desde cero. Archivo, nuevo, voy a maximizar la ventana y ya aquí con la ventana maximizada le voy a dar doble clic para iniciar un concepto y miren cómo lo inicio. Saco un elemento de acá, hago clic, saco otro elemento para acá, hago clic, saco otro elemento para acá, correcto. Supongamos que de aquí voy a sacar un elemento y saco otro. De aquí saco un elemento y de acá otro. Y acá también igual un elemento y saco otro. Y de acá, y de acá voy a sacar un elemento y otro. Aquí voy a hacer lo propio. Saco un elemento, saco otro. Saco un elemento. Y aquí saco otro. Y otros dos más aquí, correcto. Y creo que aquí me cabría otro más. Listo. Este lo dejamos así. Entonces miren, miren, para escribir por dentro basta con hacerle un doble clic y escribir tranquilamente, correcto. Entonces voy a colocar este, es un ejemplo. Ok. Yo le voy a aplicar color a este, no es sino seleccionarlo. Miren cómo lo selecciono pasando y arrastrando por encima. Le doy control T. Me voy entonces por donde dice objeto, color y aplico un color, correcto. Estos conceptos de este otro nivel, los selecciono y aplico entonces otro color. Esto va a hacer exactamente lo mismo. Y para estos voy a hacer exactamente lo mismo. Ok. Como pueden observar, un mapa conceptual con esta configuración es muy entendible, es muy claro, es muy limpio. Y de eso se trata. De esta manera tienen que hacer ustedes entonces los mapas conceptuales. Los invito a hacer muchos, muchos mapas conceptuales. ¡Gracias!